Bueno amigos de TechCetera, muchos hablan de la cámara del Mate 10 Pro y en general de las cámaras de Huawei. Ricardo nos va a contar algunos secretos. Muy bien, vamos a hablar entonces de las cámaras del Mate 10 y aplica también para la cámara del Mate 10 Pro, como tenemos en este caso precisamente este equipo. Vamos a hacer la demostración con este equipo que es el Mate 10 Pro. Encontramos que tanto el Mate 10 como el Mate 10 Pro tienen ubicadas las cámaras en la parte posterior. Alrededor de la cámara encontramos una luz flash de doble color, vamos a encontrar también un láser, un sensor láser para poder hacer la medición por profundidad, ya que el enfoque del equipo en realidad es híbrido y se puede hacer por profundidad o por detección de contraste, entre otros métodos como mencionamos anteriormente. Entonces vamos a hacer una de las cosas que es la prueba de la cámara, en la que encontramos algo muy interesante y es que como el procesador del equipo tiene inteligencia artificial, entonces varias de esas características de inteligencia artificial se le han entregado al equipo directamente. Entonces algo de lo que nosotros estamos comunicándole a la gente que el equipo puede soportar es algo que llamamos el reconocimiento automático de escenas. Si ustedes recuerdan hace unos años cuando uno compraba una cámara digital, muy probablemente estas tenían un disco en la parte de arriba en donde uno podía seleccionar una flor, un paisaje, determinados elementos y él hacía un ajuste de sus características dependiendo de lo que nosotros íbamos a fotografiar, pero esto era completamente manual. Lo que nosotros hacemos ahora es un entrenamiento al algoritmo de inteligencia artificial para que pueda reconocer las imágenes que nosotros pongamos enfrente al equipo. Se reconocen hasta 13 clases de imágenes diferentes, entre las cuales tenemos personas, mascotas, podemos también tener plantas, flores, atardeceres, eventos como por ejemplo un concierto y entonces el teléfono automáticamente va a hacer los ajustes. Entonces lo que yo les propongo ahora es que vamos a hacer esta prueba. Hemos capturado en una presentación de PowerPoint algunas imágenes para poder precisamente demostrar muy rápidamente cómo la cámara se adapta. Entonces aquí la detectó. Vamos a cambiar la diapositiva. Aquí detectó la flor. Detectó el perro efectivamente. El gato. Un atardecer. Ajá.